¡Apagada! ¡Apagada! Son... Soncerá Te va a quedar Soncerá Te va a quedar Soncerá ¿Moto de promo? Son... Soncerá Te va a quedar Soncerá Te va a quedar Soncerá Te va a quedar Y dice ¡Uno! Es verdad Y Víctoria ¡Untú! ¡Víctoria! ¡Sí! ¡Víctoria! ¡Ay! No hay nada ¡Víctoria! No me digas Que David te ha metido otro gol ¿Han visto una amiga? Ah, yo creo que esa vez te viene en gemelos, ¿sí? Sí ¿Sí? ¿Y por qué? Te voy a contar una cosa Dímelo, Victoria Pero no se lo cuentes a nadie Bien, dímelo ¿Tú no sabías que David Es el pichichi de pichichi? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no que le ha dicho! Victoria, mira, ya que estamos en comiando Así que entrenándonos Te voy a decir que David, bueno David, para mí Para mí David también es El pichichi de pichichi ¡Ay! 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 ¡Qué calor! Pues a mí, a mí Victoria, mírame, para que te enteres A mí una noche, David En una noche, me hizo un hat-tree ¡Ay! ¡Un hat-tree! Victoria, Victoria, amiga A mí el becan En una noche Sí Me metió Tres hat-tree De eso Tres hat-tree Emma, tú cállate Guapa, cállate que tienes delito Anda Tú vete a hacer gargaras Y a feito Y a feito ¡A mí! ¡Ay! 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 ¡Ay te bonito! Bueno, si no os gusta también podéis abuchear, ¿eh? Pero no abucheies de momento Marta, canta la canción de verano ¡Aquí nos ha gastado! Oye, a mí me ha encantado. Oye, y ahora que ya he cogido ritmo, ¿por qué no le damos una segunda oportunidad? ¡Venga! ¡Alcor, alcor, alcor! ¡Hemos venido a Corral Santos y el resultado no está igual! ¡Alcor, alcor, alcor, alcor! ¡Hemos venido a Corral Santos y el resultado no está igual! ¡A ver, quien quiera aplaudir, que aplaudamos, porque me venía que a mí parecía fantástico! ¡Quién quiera buchear, que buchea uno, que calle para siempre! ¡No, no haya bucheo! ¿Te das cuenta? Lo has hecho francamente bien. Por eso, vamos a escuchar la opinión que tiene de ti Risto. ¿Conés a Risto, no? Pues Risto, me jode, ahí lo tenemos. Buenas noches, Colmenar. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Risto. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Risto. Buenas noches, Marta. Marta, ¿qué tal? Risto. Bien, ¿qué años tienes, Marta, bonita? 15. Acércate el micro un poquito más a la boca. 15. 15. Yo a tu edad tenía ya 16, Marta. Que no es problema tuyo, vamos, que no pasa nada. Muy bien. Marta, vamos a ver. Has subido voluntariamente. Has tardado mucho en subir. Bueno, pero porque no sabías si subir por aquí o subir por la escalera. Ya, pero a mí me gusta la gente rápida, ¿sabes? Ya. El vestido, el vestido te queda buenísimo. Pero Risto, yo creo que lo has hecho muy bien. Vamos a salvarla, hombre. Venga, vale. ¡La sacamos! ¡O no! ¡Venga, venga, sí! ¡La has salvada! Lo has hecho muy bien, hombre. Lo has hecho muy bien. A ver, muy bien. ¡Los dos! Te dejo un momento tu bolsón. Que, 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 toma el teléfono. ¿Puedo coger tu teléfono? ¿Será tu novio? ¡Corta! ¡Corta! Marta, Marta. Ese fuerte aplauso para Marta, muchas gracias. Gracias por seguirnos. ¡Bien! 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 Hola, fondo norte. Hola, fondo sur. Pásase ayer por casa. Casa yo pasé. Y Dios sea mi abuela. ¡A la abuela yo la vi! Adiós, fondo norte. Adiós, fondo sur. ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Un, no, no! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡En movimiento! Y el que no levanta las manos, que le salga al Morrana Tengan sus brazos arriba ¡Vamos a Lidl! ¡Lidl, Lidl, Lidl! ¡Vamos a Lidl! ¡Vamos a Lidl, Lidl, Lidl! ¡Vamos a Lidl! ¡Vamos a Lidl! ¡Lidl, Lidl, Lidl! ¡Vamos a Lidl! ¡Vamos a Lidl, Lidl, Lidl! ¡Vamos a Lidl! Ahora vamos a ejercitar el músculo que estábamos esperando ¡Bien! Bueno los músculos que habéis sacado van a ver ahora ¡Toma patíchame, vamos! Las puertas vocales que vamos a cantar todos Oye, 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 vamos a ver Oye, oye, vamos a ver, vamos a ver Oye, no peguéis a mi colega Que es cuando está, que sí Pero que es de cabeza, ¿vale? Bueno, vamos a ver Ahora cantamos todos ¡Preparados! Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me quedo en casa Si no hay rebajas, me quedo en casa Me senté, que simplemente le piste Manejas de vivir, me sorprendo de un poquito Y ya no sé qué decir, de qué pasaba de mí Manejas de vivir, manejas de vivir 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 No se acabó con toda discusión Y yo toco la hora de pedir perdón ¡Arriba, papá! Y creo que muero Si no siento el hombre Tú te pongo a mí Recuerdo sus labios Y esos ojos que miran Te están dando Y creo que muero Desde una mamá De la voz para andar Sabes que engañas con aquel actor Y acusaste a un poder Y no aterrar Y no a ninguno de ellos Por acción mal Que tú tuvieras una espeja Y no se vendió Y no se mandó a ti Y tú me vas 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 Y yo sé Que te irán más sangres Y tú me vas 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 Y tú me vas